Un supercargador con un turbocompresor funciona comprimiendo el flujo de aire de un motor antes de que realmente entre al motor. Al agregar más aire, el motor también puede mezclar más combustible, lo que resulta en una hoja más grande y por lo tanto en más potencia. Si no tienes el lujo de retroceder en el tiempo para comenzar con un motor más grande y más caro, es una forma relativamente económica de darle un nuevo comienzo a un automóvil más viejo. Cuando planeas gastar cientos o más probablemente miles de dólares en actualizaciones para tu automóvil, es bueno tener objetivos en mente. Específicamente, ese número de jactancia universal, caballos de fuerza. Y aunque un supercargador es una inversión considerable, también es una de las mejores y más eficientes formas de cambiar efectivo por potencia. Pero antes de comenzar a lardear, es útil comprender los principios básicos de cómo funciona un supercargador. Entonces, tendrá un poco más de sentido que un supercargador aumente la potencia de un motor no como una tarifa plana, sino en relación con la potencia original del motor. Para evitar conflictos, los fabricantes, al menos los honestos, generalmente expresan la potencia de rendimiento de sus productos en términos de un rendo. De esa forma, a los clientes potenciales no se les promete una potencia salida determinada que ni siquiera sea posible, pero es suficiente para entusiasmar a las personas sobre lo que se ha provenido. La mayoría de las estimaciones acreditarán a un supercargador por un aumento de potencia entre un 30 y un 50% sobre la ecuación original del automóvil. Ahora, comprende que el 50% es un escenario en un mundo perfecto y un supercargador reduce la eficiencia del automóvil. Entonces, en promedio, un supercargador agrega un aumento de potencia de aproximadamente el 46% de las especificaciones originales del motor. Echemos un vistazo más de cerca a esos números para una mejor explicación. Cómo llegar a tal destino y por qué no siempre será preciso. Un supercargador aumenta la presión del aire que ingresa al motor para que sea más que la presión atmosférica. La presión atmosférica al nivel del mar es de 14,7 psi, lo cual significa libras por pulgada cuadrada. Por lo que un supercargador típico que proporciona un aumento entre 6 y 9 psi aumenta el consumo de aire del motor en aproximadamente un 50%. Como ya sabemos, cuando se puede aspirar más aire al motor, se puede mezclar más combustible con el aire. Cuando esta mezcla de aire comprimido y combustible se enciende durante el ciclo de combustión normal del motor, producirá más potencia que la salida original. Entonces, ¿por qué los fabricantes del supercargador no pueden garantizar un verdadero impulso del 50% de potencia? Bueno, el rendimiento real depende del tipo de supercargador y sí, hay varios tipos disponibles. La calidad del supercargador seleccionado, la instalación adecuada y las condiciones generales de funcionamiento del automóvil. Otro factor que juega un papel, si el automóvil fue modificado para optimizar el potencial del supercargador. Actualizar otros componentes, como comprar un sistema de escape de alta gama o agregar un intercooler, también aumentará la potencia del automóvil y por lo tanto, desbloqueará más el potencial del supercargador. Cuando la potencia inicial es mayor, recuerda, el aumento del porcentaje resultante también será mayor. Por cierto, el supercargador tiene más que caballos de fuerza. Además, del aumento de potencia, un supercargador aumenta también el par, lo que mejora el factor divertido de conducir. Los supercargadores, sin embargo, cuestan un poco más de la potencia que producen. A diferencia de un turbocompresor, que funciona con el escape del motor, es decir, con el desperdicio, y por lo tanto, no consume energía adicional. Un supercargador es impulsado por una correa o una cadena conectada al motor, y eso consume algo de potencia, al igual que otros accesorios accionados por correa, como el aire acondicionado, por ejemplo. Esta es una de las razones por la que un supercargador no puede entregar una potencia prometida y consistente. El supercargador en sí afecta la forma en que funciona un automóvil. En algunos casos, puede agotar hasta el 20% de la potencia del motor antes de aportar su propio impulso en la oposición. Sin embargo, para las personas que realmente desean la experiencia específica de un motor supercargado, vale la pena el compromiso. Gracias. 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 Gracias.